Sistemas de ecuaciones. Me voy a inventar uno, voy a poner primero las soluciones. Y ahora me puedo inventar que, por ejemplo, x más 2y igual a 5. 5y, 2x, menos 3y, igual a 3. ¿Cómo se resuelve un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas? Buscáis la que no tenga un 1 delante. Aquí es la x y la despejáis. En este caso despejo la x de la primera ecuación. Me queda 5 menos 2y. Y ahora la sustituyo en la segunda ecuación. Es decir, donde pone x, en vez de poner x, pongo 5 menos 2y. ¿Vale? Vale. Y ya tengo una ecuación con una sola incógnita. De aquí me sale 2 por 5, 10. Menos 2 por 2y, 4y. Menos 3y, igual a 3. El 10 pasa restando y me queda. Menos 4y, menos 3y, igual a 3 menos 10. Menos 4y, menos 3y es menos 7y, igual a menos 7. Y el menos 7 pasa dividiendo y me queda que y vale 1. Ya tengo y, ¿ahora qué hago? Saco la x, ¿cómo? Despejando de aquí. 5 menos 2 por 1. 5 menos 2, 3. Efectivamente, esa es la solución del sistema que acabo de hacer. Vale. Sigo. Can I go on doing it? Bueno, me lo voy a inventar de mientras. ¿Sí? Bueno, me lo voy a inventar de mientras. Venga, este sistema. Voy a hacerlo también por sustitución. ¿Qué es sustitución? Lo que acabo de hacer, despejar x o y en una. Fijaros que aquí x o y solo está sola aquí. Pero si la despejo de aquí, me queda menos y. Si pongo 2x menos y igual a 5, yo lo que hago es el menos y lo cambio de miembro y el 5 también lo cambio de miembro y cambio de signo. Y igual a 2x menos 5. ¿Y ahora qué? Lo sustituyo en la otra que es esta. Es decir, en 3x más 2y igual a 4, donde pone y, pongo esto. Que haría 3x más 2 por 2x menos 5. 2 por 2x, 4x menos 10, igual a 4. De aquí queda 3x más 4x igual a 4 más 10, que es 14. Y de aquí queda que 7x igual a 14. 7 pasa dividiendo y x vale 2. Y si x vale 2, puedo sacar la y de aquí como 2 por 2 menos 5. Y 4 menos 5 es menos 1. Y ya está resuelto el sistema porque tengo que x vale 2 e y vale menos 1.